El cielo pronuncia tu nombre El cielo pronuncia tu nombre La soledad tiene su manera Camina cien pasos adelante Deja la maleta, camina descalza Deja la maleta, camina descalza Por la playa, el mar en calma Para ola buena, la ola ley Entre cada casa y por los tejados Paseando la brisa fresca En honor a ropa limpia Como la deja la abuela Amantes del río, cuidad que el agua Amantes del río, cuidad que el agua Baje desde la cabeza Y oscura hasta la mirada Amantes del río, cuidad que el agua El camino El camino El camino El camino El camino El camino Amantes del río Amantes del río, cuidad que el agua Amantes del río, cuidad que el agua Baje desde la cabeza Baje desde la cabeza Y oscura hasta la mirada Entre cada casa y por los tejados Paseando la brisa fresca Paseando la brisa fresca El olor a ropa limpia Como la deja la abuela Como la delja la abuela El camino El camino El camino El camino ¡Gracias!